¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy vamos a leer un cuento muy divertido sobre cómo cuentan los dinosaurios hasta el número 10. Este cuento fue escrito por Jane Jolen y Mark Teague, así que yo espero que te guste mucho. La verdad es que yo no sé cómo es que cuentan los dinosaurios hasta el número 10, pero aquí vamos a aprender. Vamos a empezar. Cuando cuenta un dinosaurio, por el uno siempre empieza. A uno de sus ositos abraza con mucha delicadeza. Dos globos, azul y morado. Tres camiones, verde, azul y colorado. Cuatro pelotas que botan y rebotan. Cinco bloques en una torre grandotota. Debajo de la cama seis calcetines. Siete vagones de colorines. Ocho frascos de pintura para pintar con pincel. Nueve dibujos lindos clavados en la pared. Y para terminar, diez libros va a leer. Cuando un dinosaurio ha contado hasta 10, ¿qué hace después? Empieza otra vez. ¿Tú te imaginabas que los dinosaurios contaban de esta manera hasta el número 10? Contando camiones, dibujos, globos y muchas otras cosas. Espero te haya gustado mucho este cuento corto. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Gracias!